En el video anterior ¡Cárguense de mi propiedad! Ronald, te vengo a desafiar a una pelea de boxeo Tú y yo nos vamos a enfrentar a una batalla de muerte El perdedor se larga de aquí, se va Y el ganador se queda con la casa ¡Acepta, maldito! ¡No, a la guardia! ¡Dale, a la guardia! ¡Estás acabado, maldito! ¿Tienes tus últimas palabras ahora, Ronald? ¡Que te vas a...? ¡Sigue, sigue, vamos! ¡Apúrate, rápido, por favor! ¡No podemos dejar el auto, al auto, al auto! Sí, chicos, en estos momentos nos vamos a deshacer Del cuerpo de Ronald McDonald's Vamos a ir a una tumba que hemos acabado Y lo vamos a dejar allá enterrado ¡Vamos a enterrar este cadáver! ¡Siren eso, rápido! Todavía no es un cadáver porque todavía está vivo, ¿no ves? ¡Va a ser un cadáver cuando esté ahí enterrado! Así que sean bienvenidos a un nuevo video ¡Hoy! ¡Perdón! ¡Perdón, perdón! No me encierres, no quiero que me encierren Vuelvo a repetir, chicos Sean bienvenidos a un nuevo video en este canal Hoy va a ser un día muy épico Por fin hemos podido derrotar a Ronald McDonald's Ya no está aquí en nuestra casa Si no, lo hemos encerrado aquí Y próximamente estará tres metros bajo el suelo ¿Están listos? Obviamente, estamos demasiado felices Porque por fin se va a ir y nunca jamás volverá Sí, pero es que vamos a ser asesinos Y yo no... No, no somos asesinos Estamos haciendo lo correcto ¿Ustedes qué opinan? ¿Nos deshacemos de Ronald? ¿Sí o no? Comenten ahora mismo porque los estaré leyendo Y por otra parte, chicos Si no vieron la pelea que tuve contra él Que tuvo muy grandiosa y muy épica y divertida Tienen que ir a verla Porque está increíble Lo voy a dejar por aquí arribita Bueno, por aquí estarán viendo la etiqueta Más bien, súbanse al auto Y es momento de llevarlo a la tumba Dejarlo allá abajo Y que se pudra Que se lo coman los gusanos Que quede en los huesos Así que, iniciemos Comencemos este viaje Aún falta un largo recorrido Pero lo importante es que aún no se ha despertado Ronald sigue en el sueño profundo Pero tuve una pésima decisión Y es poner a esta viejita a conducir En serio que parece una tortuga Vamos a paso de caracol Aunque el caracol no tiene pie Pero bueno, ustedes me entendieron Así que tenemos que tener paciencia Pero lo único que acá me preocupa Es que Ronald se despierte Así que, ¿ya entendiste el mensaje? Tenemos que irnos rápido, ¿sí? ¿Entiendes? No, no hay que ir rápido Hay que ir despacito ¿Por qué? Primero, es nuestra seguridad Y segundo, andar despacio duerme la gente Por eso nos vamos a dormir nosotros ¿Quieres que nos firmamos? No, no Pero es que tú quieres que yo ande sin... ¡Ay, no! ¡Sí, siempre pides, es eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a mucha velocidad! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Se alborguéaste! ¡Que no se alborgué! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Está alborgué! ¡Aaah! 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 ¡Maldita! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Agárralo! ¡Aaah! ¡Ahazien, ten cuidado! ¡No! ¡Görnowete! Llegal... ¡Dármalo! ¡Vará лиш получилось! ¡Aaah! ¡Eso es! ¡Tencio es! ¡Eso es! ¡Lo que socha es lo que hacemos! ¡Necesito un bate! ¡No va a arminar nuestra entierro! ¡Uh! ¡Oh! ¡Dáelo! 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 ¡Y tú! Píjale perdón a Tatis Que le pilla perdón a Tatis Perdón a Tatis, que diga Ya, quédate ahí Ya, ya, ya Creo que ya Quedó mimidito Ahí quedó, ahí quedó como un bebecito No siento por manejar muy despacio Bueno, pero espera, 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 que estoy aquí detrás Espera, me fui encima del payaso Ronald ¿O será que me voy aquí vigilando a Ronald? Yo creo que, amor, baja también ese sillín Baja ese sillín, sí Así estamos aquí, pues pendientes Porque eso fue un punto ciego El haberlo dejado ahí atrás Sin que podamos observarlo No tenemos cuerda Apúrate, sí No, es que en mis piernas no Estoy muy gorda Ven para acá, ven para acá Súbete acá Estoy gorda Oh, por Dios Aún falta un recorrido bastante largo Lo ideal es dejarlo bien lejos de nuestra casa Para que así no haya posibilidad de que él regrese No va a volver nunca jamás Al lugar donde lo vamos a enterrar No va a volver nunca Ni siquiera va a poder salir de esa tumba Pobrecito Ahora sí, amor Agárrate bien Y mujer barbuda Ay, el micrófono que se me daña Por favor, mira lo que acabo de hacer ¿Qué? ¿Qué modo? Mira ¿Qué modo? Por favor Ay, el perro ¡Perro! 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 ¡No! ¡Cuidado! ¡Señor! ¡Señor! ¡Písale, písale! ¡No! ¡Preda! Tío, nunca hagan esto en casa ¡No! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Deberías ayudarlo, tú eres más fuerte. Allí hay alguien que nos está observando. Hay que también enterrarlo a ese. Hay que enterrarlo, no podemos dejar. Ni evidencias, no quiero ir a la cárcel. ¿Ustedes dos qué les está pasando? Pues ahora queremos enterrar a todos los que son... ...cómplices. Ya probaron el asesinato y les quedó gustando. Son como Bonnie y Clyde, la pareja asesina más famosa del mundo. Son tan famosos, ¿por qué no los conozco? Yo no los conozco. Entonces no son tan famosos. Miren, aún se conserva esta tumba. Y los botones también. Muy bien, esperemos que Ronald nunca pueda salir de aquí. Nunca va a poder salir de ahí, estoy más que segura. Nunca va a volver a la vida. Bueno, ten ahí. A ver. Vente ayudo. Déjalo ahí en el suelo. Bien, Ronald. Te vamos a extrañar muchísimo. Aquí. Espera. Con cuidado. No lo haces, cabrón. Muy bien. Ahí quedó. Está bien pesadito. Chicos, voy a hacer un desafío con todos ustedes. Y es el primero que logre en comentar letra por letra. Ronald será mencionado y saludado en el próximo video. Tienen que comentar Ronald sin ser interrumpidos. Ay, espera. Yo quería hacer esto. Hablamos otra vez. Quería despedirme. Adiós, Ronald. Te vamos a extrañar. ¿Algunas palabras? Gracias por todo. Te vamos a extrañar. Gracias por ahorcarte. ¿Qué? No, no, no. Gracias por venir y hacernos reír y chao. Ya no lo queremos volver a ver. Yo también quería hacer algo. ¿Qué? No, 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 no. No, no, no. Creo que ya es más que suficiente. Hemos podido tapar toda la tumba. Gracias a la ayuda de la mujer barbuda. Miren cómo está de mamadísimo. Oh, por Dios. Ya es momento de irnos. No creen. Es imposible que salga de allá abajo, mujer barbuda. Basta. No me interesa. Chiquitos. 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 ¿Alguien nos está llamando? No, nos descubrieron, nos descubrieron. No, nos descubrieron, nos descubrieron. No, nos descubrieron. No, nos descubrieron.